España será pronto el Centro Mundial de Atención de todas las cadenas televisivas del mundo, pronto. España será pronto una de las naciones más poderosas de Europa casi del mundo. España será pronto el país más visitado de la Tierra, entre muchas cosas. ¿Qué tiene España para causar este cambio mundial? ¿Qué tiene España para ser la atracción mundial? ¿Qué tiene España para llegar a ser una nación económicamente fuerte y poderosa? ¿Qué tiene España para cambiar el mundo? Descubrimientos. Descubrimientos que no quieren, que lo sabe mucha gente, porque yo soy curioso, ¿no? Aparentemente no, pero soy el más conocido y temido en Internet sobre mis descubrimientos del planeta. Claro, esto puede causar gracia, risa a mucha gente. O sea, mucha gente, y lo sé, y lo felicito. Que tiene, por ejemplo, vídeos de música, de arte, de política, que tiene millones de visitas. Enhorabuena. Pero bueno, eso no cambia nada. Eso entretiene a la gente mucho. Cambiar. Y no quiere el menosprecio a nadie. Que está muy bien. Pero es un tema que interesa a mucha gente, pero que no cambia nada. Porque generalmente, vamos a poner la política, a mucha gente le impacta, casi casi le gusta ver vídeos donde se desacredita a un político con razón o sin ella. Se le injuria, se le calunia, se le escupe, se le desprecia, se le insulta. Y eso encanta a mucha gente, ¿no? Y la gente ve esos vídeos, bueno, como si fuera oro. Pero eso no cambia nada. Eso empobrece la mente humana. Eso hace posible que la gente vea a los gobiernos como parásitos, como, digamos, menospreciados, como inútiles. No es verdad. Y normalmente en la política, en el campo de la política, sí, habrá, lo habrá, claro que lo hay, pero en todos. Personas que son muy buenas y que son muy malas. Hay gente corrupta, pues, en todos los campos. Recuerda aquella frase que dijo Jesucristo una vez cuando los fariseos, que eran los más corruptos del tiempo de Israel, los del templo, la cueva de ladrones, que querían apedrar a una pobre mujer. Pero no porque la odiaran, sí, eran los más corruptos ellos. Vamos, ellos reunían los fariseos a la gente más criminal. De hecho, los fariseos quisieron, cuando hubo un cambio, de que Pilatos, querían los fariseos matar a Jesucristo como fuera, porque les quitaba el negocio. Les arruinaba y les denunciaba públicamente, lo que no se atrevía a nadie. Y Pilatos, que le llevaron que Pilatos lo matara, Pilatos no le vio nada malo. Jesucristo le dijo, a este hombre no le veo nada malo para que le mate, porque matele usted, yo no. Este hombre es inocente y sabía que eran envidiosos, que los llamaban. Y los fariseos quisieron poner, antes, porque con tal Pilatos, el gobernador romano, en Jerusalén, con tal de ayudar a Jesucristo, se inventó, ah, bueno, en esta fiesta de la Pascua en Israel, hay la fiesta de poner un preso en libertad. Y le dijo a los soldados, los centuriones, mirad en las cárceles, el preso más horrible que haya, el más criminal, tráemele para acá. Y buscaron al más criminal, que era un sádico, hay historial, textos antiguos barrabás, asignaban niñas o mujeres, las despellejaban, las violaban, torturaban, cortaban las cabezas de los hombres. Un sádico, un demonio, barrabás, este. Y le pusieron un monstruo, imagínense la apariencia que tenía ese tipo, que ya le iban a matar, claro. Y entonces le dijo Pilatos, bueno, vamos a poner en vuestra fiesta a un preso. ¿A qué queréis? ¿A Jesucristo, vuestro rey, o a barrabás? Y los fariseos, la religión, a barrabás, barrabás, a barrabás. Que era un sádico, una asesina, una bestia, un demonio. Jesucristo que lo único que había hecho el bien a la gente, le curaba las enfermedades, resultaba sus muertos, les alimentaba milagrosamente, convirtió cientos de litros de agua en vino, o una fiesta, o sea, a las prostitutas las ayudaba, no las peleaba. Pues que muriera Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Es el ejemplo. Hay mucha gente que hace lo mismo que hacían los fariseos, lo mismo. Bueno, apoyan a toda la maldad y la criminalidad y la inmoralidad del mundo. Y a la gente justa la odian. ¿Qué tiene España? ¿Qué va a aparecer en España? Lo he dicho muchas veces. Y lo voy a hacer. Descubrimientos. ¿Cuáles? El alcalde de la Alianza. Claro que lo saben que están en España. Pero todo el mundo, hasta los judíos, claro que lo saben. Claro que lo saben. No se atreven a acercarse. ¿Dónde están? Aunque pudieran entrar, que no pueden, pero no se atreverían porque muere. La persona que vea la alcalde, solo verla, muere. Como antiguo, retiene un poder, el poder de Dios en la alcalde. Que una persona que la toque, muere. Que la vea. Tiene que ir tapada con una luna azul. No la podían ver nadie, ni los levitas, nadie. No van. Pero sabe que está en España. Pero que yo sí puedo entrar. Y traeré y la sacaré. Para que todo el mundo la vea. Está activa todavía el poder de Dios. Hablaba Dios, Jehová Dios, con el arca. Para hablar con el pueblo de Israel, con Musé, con todo. Por el arca. Como digamos, en términos más modernos, un receptor transversal. ¿Qué más en España? La cueva de Hércules. Esta es historia. Además, las profecías de los falsos corincones dicen que en el tiempo de fin aparecerá alguien. Que entrará en la cueva de Hércules. Que tendrá un poder absoluto cuando entre en contacto y saque la mesa de Salomón. Y el robot. Porque el robot que hizo Salomón para proteger la mesa destruye a cualquiera que entre por ahí. Si no hay piedra, no hay perdón. Es un mecánico. Es como las películas de ficción de Terminato. El robot que mata, porque está programado para matar y matar al creador de alguien que destruiría a los robots. Bueno, eso es ficción, ¿no? Pues el robot igual. Pero obedece mi voz. Porque está programado por ahí voces. Porque todos los reyes de España, en Toledo, tenían que poner un candadito en la puerta, una puerta grande, un candado. Era su misión. Un candado, no entrar. Porque estaba preparado para que en el tiempo de fin, ¿quién iba a entrar? El profético gran monarca, Alberto Canosa. O sea, entraría, rompería todos los candados, ya están rotos, los rompió Rodrigo, y entraría y haría posible que la mesa de Salomón con un armazón, se vea toda la verdadera historia de la humanidad en imágenes tridimensionales, hologramas, y que se vean quiénes son los criminales. He dicho muchos ejemplos, pero los más conocidos. Hay muchos crímenes naturales que la gente desconoce, sobre todo las nobles. No se habla mucho de eso. Pero vamos a poner un ejemplo conocido, que yo haré que se vea, se vean claro. Y pruebas palpables, que lo que yo siempre muestro es pruebas, no teorías. Que yo se abra la mesa, el colomisor, y haga yo una operación. A ver, por favor, imágenes de quiénes violaron a las tres niñas de Alcácer. ¿Dónde las violaron? Imágenes. ¿Cuántos pagaron a estos dos mangantes por raptar a esas niñas, tres niñas, en 1992, en Alcácer? A ver, que se sabe quién las violaron. ¿Cuántos, cuánta gente las violó? ¿Cuántos pagaron? ¿Dónde las violaron? ¿Cuántas o cómo las...? Y se vean imágenes horrorosas. Y se vean los personajes todos. ¿Usted cree que eso quieren que salga? Cuando, claro, el que entró allí, el que pagó 85 millones, a esos dos delincuentes, pues no quiere que se vea eso. Porque tiene buenos abogados, tiene un entorno en la política y en todo, y en la religión, claro. Es un ejemplo. ¿Por qué Alberto Ganosa no quiere que entre en la Cueva de Ércoles, que se la saque? La que la alianza es lo mismo. Hará una red de energía que eliminará como nativo Israel a toda la maldad de la Tierra. Pero hay más. Gigante dentro de los rocas. Entonces la UNESCO se va al garete. La UNESCO, que es una organización a escala mundial, que, imagínense qué locura, se le ha regalado la Tierra. Tiene autoridad y orden para cualquier lugar ecológico del planeta. Ella mete las narices y lo que molesta lo destruya. Como destruyó cientos de cajas de esqueletos con gigantes en los almacenes misionianos. Es un delito contra la raza humana, contra la humanidad, contra los derechos de todo el mundo. Pues no, se pasa por entre las piernas los derechos. Pero claro, a manos llenas recibe subvenciones multimillonarias. O sea, que ese negocio, que con el gran monarca desaparecerá para siempre, todas las teorías de la evolución de millones de años, se va al garete. Todo son teorías infundadas. Nada de millones de años, de evoluciones, de bim-bam, de casualidades ciegas, de monstruos marinos. No. Se verá todo, con claridad. La creación, clavado, como dice la Sagrada Escritura, en el principio, creó Dios los cielos y la Tierra. Creó. No la evolución, ni el bim-bam, ni la casualidad, ni los millones de años. Claro, y mil cosas más. Entonces, ¿qué crees? ¿Qué quiere que se saquen los gigantes? No, ya esqueletos, cuerpos. Cuerpos. Cuerpos gigantescos. En rocas. A veces de 70 metros. Se han hallado pisadas, petrificadas de gigantes, de nefelín, que podían medir 70 metros, 80 metros. Y eran algunos tan grandes que se tuvieron que petrificar. Porque ya eran bestias. Crecían y crecían y crecían como los dinosaurios. Sin límite. ¿Quién hizo los gigantes? La evolución. ¿Los hizo Dios? Porque Dios los destruyó. ¿Los dinosaurios lo hizo Dios? Hubieran quedado en el arca de la alianza, ¿no? Como los gigantes, ¿no? Por cierto, viene hacia la tierra y no lo pueden parar y la intenta parar. La nave Oumuamua, es una nave construida en la tierra, en el Arizona, que metieron para prueba y señal en tiempo de fin dinosaurios que están en estado de inuncia como la mona lisa en la nave de la Apolo 20. Gigante, Nefelin. Mujer extrafrida del futuro, esposa de los demonios. Incluso los demonios, los cuerpos que se materializaron dentro de la nave Oumuamua. O sea, una nave gigantespa. Fíjese que la nave de la Apolo 20 podía caber todo Nueva York en la de la luna. Y diré quién es esa mujer, la mona lisa. Con exactitud minimétrica. ¿Cómo se llama? ¿De dónde era? ¿Qué pintaba esa mujer dentro de esa nave? ¿Por qué la dejaron allí sola? ¿Quién construyó esa nave? ¿Dónde estuvo esa mujer? ¿Dónde está su familia? ¿Quién era su familia? ¿Testimonios? Escritos antiguos. Es decir, pero, pero, todo con todo lujo de detalles. Que no podrán negar. Claro, lo quieren ahora que no salga eso. Porque Alberto Canosa, el gran monarca profético, va a desbaratar el orden mundial. El orden diabólico. Porque por otra parte, volviendo a las profetías de cómo será España, como gran monarca, traeré de España una nación poderosa. La atracción turística que atraería a España de inversores, de financiancieros, banqueros, de inversionistas. Bueno, traeré tantas masas de gente para ver estas cosas que, bueno, España no tendrá cápida. Para cientos de millones de personas. Entonces, que, claro, habrá que hacer, por lógica, eso invertirá dinero, inversores, claro, los inversionistas, los banqueros, en el momento que vuelan dinero en España, bueno, invertir, lo que haga falta, carreteras, autopistas nuevas, aeropuertos nuevos, pistas, barcos nuevos, lo que sea. El caso es que España hay que dar abasto a cientos de millones. Nuevas carreteras, nuevos hoteles, trabajo para todo el mundo. Habrá que pedir, por favor, que vengan gente de otros países a trabajar a España. Haremos colonias grandes, bien edificadas, casas, para la gente que venga a trabajar a España tenga comodidad. Y una cosa más, que como gran monarca dice en la Sagrada Escritura la profecía también, en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23, 25 de la Biblia, dice que aparecería, ¿qué puedo decir? Un rey de fiero semblante, o sea, con carácter, con carácter, con personalidad, que no se dejaría untar, ni acobardar, ni soyugar, ni engañar, como una gente semejada, como Bukele, un buen presidente, muy bueno, pues peor todavía, peor todavía, o como Donald Trump, peor todavía, con un carácter, porque no es por el dinero, es porque se vea la verdad, y que se cumplan las palabras que el juicio que dijo en el tiempo de hoy, conocerán la verdad, y la verdad la libertará, la van a conocer, no querría mucha gente que eso se conociera, porque se deshace incluido, que no hay que olvidarle, se llegará a saber los crímenes atroces del Vaticano, las inmensas fortunas que han amanzado, sin mover un dedito, o sea, el Vaticano no ha movido nunca un dedito, lo que se ha hecho es masacrar millones de personas, quemarlas vivas, la Inquisición, indios, en Sudamérica, quemaron millones, y robaron todo lo que pudieron, y las cruzas que no valieron para nada, cientos de años de cruzas de matanza, todo lo que podían arramplar, el Vaticano en fortuna, en oro, en los vaticanos, en las naves, el tesoro más rico del mundo, toda la raza humana podía comer dos veces durante mil años sin dar ni golpe con el oro del Vaticano, y siguen pidiendo más dinero, todo eso, como no más que haré, que se revuelva a sus legítimos dueños, a los que mataron, aquí no vale como hizo este Papa de las muchas obras show que fue allí al Canadá, donde el Vaticano y los escleros habían matado cientos de niños, violándoles, se viste de indio el Papa y se hace indio y pide excusas, no, no, aquí no vale con el gran monarca se viste de indio o de apache o de astronauta, se acarán la verdad y se hará justicia, y España, por supuesto, va a cambiar de entorno, porque igual que es una gemada que es un ejemplo, que el señor presidente Bukele de El Salvador pues ha acabado con la criminalidad porque la criminalidad había causado ruina a todo ese país y ahora es un país ya próspero que va para arriba, España hará lo mismo, pero en gran escala, porque lo que trae miseria a la nación, la nación que sea, es la ruina, la, 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 la corrupción, el desodio, la, 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 eso es lo que trae ruina, los robos, la, la, la impiedad, la mentira, los insultos, la degradación de la gente, el, 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 el masacrar y robar todo lo que pueden, eso es lo que trae ruina a la nación, pues en la nación española como la marca de ley, al contrario, una prosperidad tan grande que hará falta naturalmente una policía, porque España tiene una policía competente y ha sido siempre por iniciar la guardia civil y la policía española ha sido, vamos, histórica y la elección española y todo esto que se le ha denigrado mucho, se le ha degradado, se le ha, ya la policía le ha quitado el poder y el valor y la autoridad porque todas las naciones tienen que tener una autoridad, tienen que tener un control de la criminalidad, cuando le quitan el poder a la policía la criminalidad crece desobjetadamente. La Biblia dice hablando de la policía lo que haré como una monaca un país competente y seguro para que millones y millones vengan y tengan seguridad y tengan maravilloso y felices viendo las cosas maravillosas que aparecerán en España. Hablando de los gobiernos y de las autoridades y de la policía ¿qué dice la Biblia a quien pone a los gobiernos? Dios. Voy a citar literalmente la Biblia la Carta de los Romanos capítulo 3 versículo 1 al 4 ¿qué dice los gobiernos? Escrito por el apóstol Pablo dice Romanos 13 capítulo 1 versículo 1 al 4 toda alma o sea, toda persona la alma no es alguien que va volando por ahí a algún sitio no, no la palabra alma quiere decir persona ser vivo toda alma esté en sujeción o sea, con respeto a las autoridades superiores porque no hay autoridad a no ser por Dios porque todas las autoridades dice la Biblia están puestas por Dios en sus posiciones relativas porque son ministros de Dios por eso dice llevan el arma o sea, la policía los servicios de seguridad el ejército llevan el arma para castigar el mal y premer al bien porque son ministros de Dios y si alguien se opone a estas autoridades se está oponiendo al arreglo de Dios y recibirá castigo para sí mismo eso dice la Biblia de las autoridades luego, como gran monarca haré que España tenga una autoridad como ha tenido un tiempo glorioso competente que lo es tiene espíritu legionario el espíritu de la Guardia Civil el espíritu de la Policía Armada el espíritu de los policías de la guerra el espíritu español alegre y valiente y decidido de muchos policías y ejércitos han dado su vida para salvar personas y mantener la seguridad y la paz en la nación como gran monarca haré una policía tan competente un ejército tan excepcionalmente grande que será objeto de respeto y de honor y España volverá a ser lo que en tiempo glorioso fue una nación poderosa una nación grande y libre